¡Suscríbete al canal! Va a sacar una actualización del juego para solucionar ese pequeño boot para que podáis continuar Como yo he grabado este episodio antes, no sé si ya ha salido o no ha salido Pero vamos, estad atentos, abajo sabéis que está el Twitter del creador Donde pone todos los avances del juego y demás Yo creo que sí, que a estas alturas ya ha salido ese parche para que podáis continuar Si acaso no ha salido, lo único que podéis hacer es bajar una versión anterior Es decir, esta era la 2.04.2 y la anterior creo que era la 2.0.2.1 En esa, que es la anterior, no está el boot, podéis hacerlo Simplemente tenéis que hablar con el Cervecero y que os dé paso Yo con mis pocos conocimientos que tengo de RPG he solucionado mi partida y puedo hacerlo Así es que, venga, vamos a ver ¿Os acordáis? El boot es muy interesante porque es que este tío se empieza a repartir experiencias a distro y siniestro Es decir, tiene que darte repartir experiencia y luego soltar de la otra frase que es la que desbloquea lo de arriba Pero es que no, con el boot los de arriba no se van porque este no suelta la frase Vamos a ver, estamos aquí y... Mira, boche, no pensaba que lo ibas a encontrar Te dije que iba a recompensar, acá tenés Vale, nos da otra vez a repartir experiencias Recordemos que ya tengo uno, me lo vuelve a dar Y entonces, ahora, si volvíais a hablar con él en el boot Os vuelve a dar otro repartir experiencias y así infinitamente Como ya está solucionado, lo tengo solucionado Ahora me dice, bueno, ándate de acá, hurra, hurra Ya, al decirme eso, se ha desbloqueado la parte de arriba El anciano se ha ido y puedo continuar Vamos, vale, a ver, esto es por aquí quizás más rápido Vamos a ver el acelerador Eh, espérate, voy curado, ¿no? Así me voy a meter sin ir curado Sí, sí, vamos curados, perfecto Vale, por aquí, por aquí, por aquí Vale, ahora es por aquí arriba Vale, Pokémon Lumbladies Vale, vamos a darse a oír Ahí está, es que vamos sin problemas Por aquí, por aquí, quieto, metió la hierba Vale, y supuestamente se ha tenido que ir Vale, veis, ya se han ido Ese es un boot muy malo La verdad, pero solo está en la última versión En las versiones anteriores no estaba Por eso os lo digo Si tenéis prisa y aún no ha salido Pero yo creo que ya ha tenido que salir Eh, podéis pasar una versión anterior Además, no pasa nada Porque no tenéis que hacer nada Simplemente abrís el juego desde el game.es De la otra versión Y directamente donde estéis guardado Eh, aparece vuestro juego Así que no pasa nada Simplemente hacéis que el de cervecero Ya os diga que os vayáis El hurra, hurra Y guardáis otra vez la partida Volvéis al normal A la última versión Y ya podéis continuar Vale A ver, espérate ¿Cómo se llama esto? ¿Qué es lo que ponía? Ah, transición Vale, vale, vale Recién acaba de pasar unos camilleros Con un hombre medio muerto ¿Vas a Santiago del Estero? Anda con cuidado Que hace mucho calor allá, eh Y ojo con los primos Vos me entender Je, ja, ja, ja Si en algún momento le ganas A la líder de Yuyuy Venga a hablarme ¿Vale? Pibes, te curo los poques Gracias, gordito Gracias Ahí tienes Vale, no sé si estaban curados Los tenía curados O sea que no sé si cura o no cura Tremenda comida venden acá Así dan ganas de tener colesterol alto Nefastas las empanadas de carne dulce Las pasas de uva las recargan Aparte en ese sucucho Está lleno de patra Me da alto miedo Que la comida toque la mesa Porque seguro me infecta De 87 enfermedades venéreas Venden a 5 pesos Las minis manaos Con la inflación que hay No me molesta intoxicarme Con esta mierda Mientras estén tan baratas Nery ¿Conoces la mítica pizza de cancha? Es una pizza con otra pizza arriba Estilo sangui Pero no tiene queso Solo salsa de tomate Es recrota Pero te quita el hambre ¿Vamos? Vale, Ruta Santiago Esto que hay aquí A ver, como narices Entra por ese No puedo pasar por aquí Atrás Cerramos el camino Por el escape De un persian salvaje Vale Mis Pokémon me ayudan A cortar la maleza Tranquilo La municipalidad me envía A hacer estos trabajos Gracias por escucharme Y no tratarme De un asesino De plantas Como los demás Toma esto Vale, una poción Genial ¿Algo más? Dale, me gusta Ese movimiento Te librará De problemas Con Pokémon Si me ha dado una poción Me ha dado una poción No fastidies Me tendría que haber dado Otra cosa, eh Me tendría que haber dado Otra cosa Pero bueno A ver, vamos por aquí A ver, ¿qué Pokémon hay por aquí? Tomantis Vale, vamos a darle a mí ¿What? Un larvaje A ver, cambio Eh... Brendita Placaje Aguantamos bien Metemos en un picotazo ¡Vamos! Ahí está Brindita Perfecto A ver Hostia, había una ahí No me he enterado Estas flores son tan bellas ¿Quieres ver mis Pokémon? Se parecen No fastidies No me he enterado yo Que estaba esa Aquí ahí No la he visto siquiera Un Odis Eh... Hostia, es que eso Vale, Supersónico Dulce Aroma He fallado Supersónico Miritas Supersónico Vamos ¿Por qué? Ahí está Ya está Supersónico Perfecto Vamos a con un placaje Vale, se golpea Le golpeo Placaje Vale, consigo hacer absorber No pasa nada Placaje Ahí está Metemos otro placaje Golpéate No, hace absorber No pasa nada Mientras haga absorber solo No pasa nada Ahora ya se pasa Me he paralizado Maldita sea Placaje Vale, se mata el solo Perfecto Bien Sebastián subió A nivel 8 Cuidado que es verdad Que le estoy dando los Un Cherubi Vale, vamos a cambiar Eh... Sebastián es a la que le estoy dando El repartir de experiencia Tengo otro Bien, ahí dice Por lo que puedo darse A la hora que lo estoy pensando Vamos a darle otro Repartir de experiencia A otro Pokémon Ese Cherubi Fijaros en la cara que tiene Que me mola Me mola Me mola Picotazo Quiero un bicho de esos Látigo cepa Quiero un bicho de esos Cuidado Picotazo Vale, ya está Genial A ver Nivel 9 Electrosíntesis Con fe ¿Quieres cambiar? Venga, no cambio Vamos Picotazo Potecio No pasa nada Vamos Picotazo Protección No falla Genial Ahí está Metemos otro Protección No me fastidies Va con protección a muerte Va con protección a muerte Vale, picotazo Vale, desarrollo No pasa nada Mientras no haga protección ahora Dios Con la protección Vale, la ha fallado Menos mal Ya está Con fe Fuera Brendita El 12 Ser derrotada Siempre apesta Estas flores Son muy bellas Muy Mucha Vale, a ver Vamos a hacer una cosa Es que ya que me han dado otro Vale, tengo otro repartir Experiencia Llevo dos Voy a dárselo a Sara Ahí está Genial Y ahora voy a coger esto de aquí Superball Vale Vale, es que el arma Es que no lo quiero Vamos a darle a win Va, es de los que no me deja huir Maldita sea Esto es una pasada Claro, cuando estoy Cuando estoy paralizado No voy a poder huir nunca De los Pokémon Qué pasada Vale, vamos con Marvy Venga, deja de meterme Supersónico No me fastidies Vale, puedes hacerlo Ascuas Puedes hacerlo Puedes hacerlo Marvy No te confundas más Ascuas Ahí está Perfecto Supersónico no Porque ya estoy confundido Ascuas Los bajen fuera Ahí está Experiencia para todo el mundo A ver, voy a curarme Ya que estaba aquí Este tío que me curaba Eh, eh Aquí está Y me cura, ¿no? Vale Vale, vamos curados Perfectamente Vale, a ver Vámonos Por aquí A ver Hola Nene ¿Quieres un pete? Cinco pesos Soy menor Muerta de hambre A ver Señorita de la noche Entonces Seguro a Agustín Envió Ey, ¿ese quién es? Supersónico Cuidado que tiene confusión Madre mía ¿Es planta O se me hace a mí que es planta? A ver Marvy Vale, se golpea Genial Yo creo que es planta Ascuas Sí, es planta Es planta O bicho También podría haber sido bicho Claro está Vamos Ahí está Subiendo Roselia No cambio Vale Metemos Ascuas Vamos Desarrollo No pasa nada Metemos otro Ascuas Y ya está Roselia Fuera Genial Alguien más Persecución Senuelo Quita senuelo Claro está Vale Ya está Raja de acá Cuando seas más grande Es avísame A ver Cuéntame cosas Parece que debajo Hay un cartel serio Pero grafiteado Hola Ahí está Vale Pisa de Pokémon Venga ya Ni siquiera Con uno del 5 Me deja huir No me fastidies Vale Voy a tener que quitar A Sebastián de primero Voy a quitar A Sebastián de primero Porque me la está liando Me la está liando Al no poder huir De los Pokémon Vale Vamos a hacer una cosa Cambio de Pokémon Sebastián Mover Pongo a Saúl Ahí está Vale Sebastián Ahí ya está Al 10 Cuidado Y Sara ha subido Ya dos niveles A ver No hay nada Por aquí nada Hola ¿Qué tal? ¿Cómo va? A ver si sale algún Pokémon En condiciones Venga a ver Burbuja Podemos ir luchando Para subir de niveles Que poco daño le hago ¿No? Placaje Ahí está Vamos con otro placaje Ya está Saúl Perfecto Vale Ahí se puede pasar Pero no tengo surf Para pasar Si pudiera llegar Al otro lado Tiene una piedra Trueno Por error Para hacer sapito Y ahora Necesito Pero No puedo Hostia Alto ahí Me ha pillado Me ha pillado No Hostia En el númel Vale Pero seguirá siendo A ver Burbuja Seguirá siendo Tierra Vamos 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 Burbuja Ahí está Númel Me gusta el númel Ufufufufufu Vale Ya está Lo siento Te confundí con un fugitivo Vale Por ahí nada Vale Porque he venido No sale ningún Pokémon Raro para atrapar Maldita sea Hay una casa ahí Maldita sea Furnish No Que tenemos un furnish Ya Burbuja Dios Que daño hace el furnish Cuidado Placaje Vale Estoy en el bucle arena No puedo irme ahora Estoy en el bucle arena No me puedo ir Vale ¿Quién se lleva la experiencia? Sebastiana Vamos a ver esos ataques Que tienes Electrosíntesis es oscuro Electrosíntesis es oscuro No sé qué es Pero es un ataque oscuro A ver Hay que irse a curar Hostia ¿Cómo he saltado la valla? No sé cómo he saltado la valla ¿Qué pasada? No tengo ni idea Cómo he saltado la valla Además cuando entras Apareces en mitad de la sala No que el principio Pues no puedo pasar por ahí Pero he saltado la valla Como sea A ver ¡Ajá! He saltado la valla por ahí Vale He saltado la valla por ahí Shunryu Vale No quiero Pero sí que podemos hacer burbuja Ahí está Venga Venga No falles ¡Ay, Saúl! ¿Por qué fallas? ¡Maldita sea! ¡Saúl! ¡Vamos! ¡No falles, Saúl! ¡Saúl! Ahí está Burbujas Shunryu Fuera Vamos Sara al once Espérate ¿Sara al once? Ah, no, no, no ¿Quién ha subido al once? He leído Sara al once Digo ¿Cómo va a subir Sara Que estaba a nivel cinco Ya en el once? Vale A ver Otro más para luchar ¡Che! ¿Sabías que en la ruta Milton muerta Hay muchos Crackle? Engalar Los usan para entrenar Vos tenés cara de entrenar Te lo comento Vale Más Pokémon Esta me la lía Para la caja ¡Vamos! ¡Qué ridicazo! Cuando he dicho que me la iba a liar Le metemos en Vale Ataque arena Dios Un ataque arena ya me la lía Es que Es increíble Eh Sebastiana Venga Pero Sebastiana puede hacerlo Electrosíntesis Ahí está Furnish fuera Sebastiana al once Eh, digo Sebachovet Aquí una Pokéball Vale A ver Voy a ver por aquí que hay Más Pokémon ¡Un Flabebé! Os recuerda Alguien el Flabebé Vamos a darle No quiero luchar Por aquí nada Nada A ver si sale alguien No Vale, no hay que torcer aquí Por aquí ya está Vale Por aquí nada Más Pokémon Es más rápido No fastidies Lucha Placaje Ahí está Placaje Placaje Venga ya No fastidies Vale Cambiamos Marvin Marvin Y metemos a Squash Hasta luego Larvajen Hola La falta de figura Pacerna Me obliga a hablar De las solas flujas Me encantan las flores Vale Aquí no hay nada Este maldito Austin Con este no puedo huir Así he huido Sin problemas A ver Cambio de Pokémon Vamos a poner De primeros Ahí está No sé si hay un pueblo Por aquí O objeto Super poción Vaya a curarme Esperad Vamos a curarnos No quiero llevar Ningún Pokémon Debilitado Vamos Ahí está Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Me desaparece Un Pokémon Austin Quiero uno de estos Uh Que pelazo Tiene Por favor Que pelazo Tiene Eh El Asquash No debería cargármelo Vale Ahí está Polución Asquash Vale Vamos a atrapar Un Liquid De esto Bolsa A ver A ver A ver A ver A ver Pokémon Que guay Me gusta Ay no fastidies Se ha escapado A ver Venga vamos No lucha no Lucha no Quiero atraparlo Quiero atraparlo Pokémon Venga No te fastidies No te caigues Venga Pokémon Vamos El Liquid Ha atrapado Tiene que ser Veneno Veneno Fantasma A ver No es Fantasma Solo Que raro Eh si Nombre que le toca Fargoz Salió tu nombre ya Por fin salió tu nombre Fargoz A ver Fargoz Vale Ahí está Tengo que ver Como es este Pokémon Y hay que ser interesante A ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Voy a luchar con este Luchemos Y si te gano Te muerdo Mira mis dientes De acero Dientes de acero Eh Pokémeñaco Rarito de dientes Férreos Envío Va Win Vale Asquash Colmillo Venenoso Uff Hostia que me envenena Cuidado que me ha envenenado Asquash Mordisco Acaba con Marvy Eh No sé Cázarle A ver Prendita Deberá ser Más rápida Metemos El Picotazo Ahí está Ya está Vale Vale Prendita Una barbaridad De puntos Sara ha ganado 140 Por lo que Sube a nivel 9 Ya está Volveré Pero con más Dientes Metálicos Dale Déjame morderte No enfermo Del orto Bueno Sí Solo una mordida De chiquito Era tan Mogólico Que me rompí un diente Ahora me lo rompo Por gusto Lo fastidio Dije No Sí Dame solo una mordida Dice A ver Por aquí Amigo Mi novio me cortó Contacto De repente Sin razón Soy un buen novio Y creo que puedo Cambiar ¿Qué dices? ¿Que haga? Haz lo mismo No va a cambiar Gracias Desconocido Confío Que me decís Por una experiencia Que te dolió mucho Y no quieres que le pase A nadie más Me caes bien Vale Vale, vale, vale Ahí está Por aquí Por aquí Ahí hay algo Es que era azul Digo No sé Qué raro Otro Pokémon Buah, si que no me va a dejar Huir Vale A ver Lucha Placaje Yo creo que hasta que Sebastián no evolucione Y consiga Consiga subir De niveles Desvelocidad Vamos a ir un poco Chumbos Vamos Venga Me falta un golpe más A más que una prenda Ataques Maldita sea Placaje Vale Ya está 25 Sara ha ganado 11 puntos También de experiencia Por aquí Y cambiamos Santiago de Estéreo Vale Y centro Pokémon Vamos a curarnos Ya está Curados Genial Vale Tenemos el PC PC de alguien Y mover Pokémon Porque vamos a ver Tiene levitación Ahí está Datos Que tienes A ver Vale De velocidad un poco alta Pero de ataques Está bastante bien Su capacidad de flotar Sobre el suelo Le provocó inmunidad Frente a los movimientos De tipo tierra Tiene destructor Y polución Ahora Madre mía Bueno A ver Espérate Espérate Ahí está Hola Compramos Necesito A ver Me llevo Si es que no puedo 5 ¿Por qué me da tan poca experiencia A los luchadores Si he luchado con los pocos? Hay que aplanar la curva Hay que aplanar la curva Hay que aplanar la curva Un poco más Y esos locos Se agarran a las piñas Vale Por aquí Ay Mi primo Es tan lindo Hace un año Me enseñó su Plurium Pero fue hace mucho Yo tenía 3 añitos Y el 47 No fastidie Niña No te juntes con él Vale Entonces Por aquí hemos hecho todo No hay nada más Bueno Entonces Lo que vamos a hacer Es quedar el episodio Por aquí Queda ahí Quedamos el episodio Por aquí En el siguiente episodio Continuamos investigando No sé si hay más Pokémon raros En la ruta esa O no O si hay más formas Si alguno sabe que hay más formas Si nos hemos quedado alguna Decírmelo Porque quiero capturarlas a todas Bueno chicos Espero que os haya gustado el episodio Ya sabéis dejarme like, comentarios, lo que queráis Suscribiros a mi canal Salvo y si os he hecho Para no perderos nada Y espero veros en el siguiente episodio ¡HASTA LUEGO! 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 ¡HASTA LUEGO!